Un fatal accidente de tránsito ocurrió la tarde de este jueves en el empalme conocido como Guayacán en Matagalpa. Un bus de transporte colectivo procedente de Ginoteca, rumbo a Managua, con 50 personas aproximadamente, fue a parar a un precipicio. Al cierre de esta nota se reportaban cinco personas fallecidas, tres varones y dos mujeres, únicamente identificando a dos. Uno de ellos, José Ernesto López, originario de la colonia Nicaragua, Managua, y Douglas Torres Torres, quien no portaba identificación, al igual que las otras víctimas. Uno de los pasajeros relató los momentos de terror que vivieron. Un beneficio de San Diego, ya ellos empiezan a disminuir su velocidad, y ya no la disminuyeron, y empezó cada vez más rápido el bus. Y en este cruce, él quiso girar para intentar frenar el bus, pero no pudo, y vino a dar a este barranco. ¿Qué decía la gente? Nada, es que eso fue tan rápido que nadie pudo hablar o algo. ¿Venía bien el bus? Sí, venía bastante lleno. ¿Venía rápido? ¿Venía? No, no venía muy rápido, fíjese. ¿A qué hora había salido el sinotea? A la una y media salió. ¿Los íbamos para Managua? Sí, íbamos para Managua. Los socorristas debieron auxiliarse también de otras instituciones para poder dar abasto a las más de 40 personas afectadas. Bueno, se trasladó una muchacha como de unos 25 años en una camioneta del Minsa con fractura en lo que es la del fémur izquierdo. También llevaba golpes y escorriaciones en todo el cuerpo, un politraumatismo y un trauma de tórax. También se trasladó un señor en la misma camioneta del Minsa con trauma, con un politraumatismo óseo. Sí, también en la otra camioneta de la filial trasladamos un señor con múltiples heridas. ¿Cuántas unidades movilizaron? Dos unidades, sí. También estuvieron camionetas del Minsa, los bomberos, la policía. La labor de la Cruz Roja, bomberos, policía, fue intensa en el traslado de las personas lesionadas que nos fueron llevadas al hospital regional de Matagalpa. Sí, nosotros venimos de Matagalpa, una rutita de Matagalpa al Naranjo, cuando miramos que pasó de paso. Nosotros venimos con tin maíz cuando el bus venía, se tiró. No sé, entonces miramos la polvalera, los maleros, porque nosotros fuimos los primeritos que venimos acá. Yo venía de Managua cuando miré el accidente. Fue uno de los primeros con los muchachos que dio un camión a la piedra ahí, y los sacamos, la mayoría los sacamos nosotros ahí. En un último reporte conocimos de 44 lesionados oficialmente, siendo un porcentaje considerable de personas de la tercera edad. Tres de ellos fueron trasladados a la capital por ser los más graves. Es lo que tenemos que informar desde Yes TV para nuestros hermanos de Multinoticias, reportando Víctor Hugo Polanco. Llévemoslo pues. Vamos a ver cómo lo llevamos.